Oh Es tú, la que le da color a mi luz La que me llenas, solo eres tú La chica de mi alma Es un placer amanecer con tu sonrisa Verte reír todos los días Amarte es un pez Dedicarte mis canciones Entregarte mis pasiones Este amor que por ti siento Es lo más grande que tengo ¿Quién le da fuerzas a mi vida Para vivir la día tras día? ¿Quién me ha enseñado que el amor Es solo cosa de los dos? Amarte no es igual a nada Espera el sol cada mañana Eres la chica de mi vida De amor sin mentira Eres tú, eres tú Hoy quiero decirte cuánto te amo Quiero tenerte entre mis brazos De amor sin mentira Eres tú, eres tú Si me preguntan por ahí Si lo tuve todo Recordaré tus ojos Y diré que sí De amor sin mentira Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Más que amor como el nuestro No hay dos en la vida Eres tú, eres tú Te amo sin mentira Eres tú, eres tú Si soy lo que tú quieres A ti me tienes No esperes más, que me voy a desesperar Mi amor sin mentiras Eres tú, eres tú Mi amor Llamándote así Lo tengo todo Quiero entregarte a mi corazón Lo tengo todo Estoy enamorado 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 En un jardín hermoso Solo, solo Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado